Buenos días, hermanos, de este su canal, Novenas y Oraciones Católicas. En el día de hoy, daremos gracias al Señor, y compartiremos una oración de sanación, escrita por el Padre Emiliano Tardif, quien se definía como el burquito de carga que entró el domingo de Járamos cargando a Jesús. Pasó su vida predicando por todo el mundo y llevando la buena nueva y la sanación a los enfermos, tanto físicos como del alma. Damos inicio poniéndonos en disposición de oración. Y haremos esta oración de sanación interior por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te bendigo y te alabo, y te doy gracias, porque por tu amor nos diste a tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, porque a la luz del Espíritu comprendemos que Él es la luz, la verdad y el buen Pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy, Padre, me quiero presentar delante de ti, como tu Hijo. Tú me conoces por mi nombre. Pon tus ojos de Padre amoroso en mi vida. Tú conoces mi corazón y conoces las heridas de mi historia. Tú conoces todo lo que he querido hacer y no he hecho. ¿Conoces también lo que hice o me hicieron lastimándome? Tú conoces mis limitaciones, mis errores y mis pecados. Conoces los traumas y complejos de mi vida. Hoy, Padre, te pido que por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre mí, para que el calor de tu amor sanador penetre en lo más íntimo de mi corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas. Sáname aquí y ahora de mi alma, mi mente, mi memoria y todo mi interior. Entra en mí, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú, que apareciste en medio de ellos y les dijiste, Paz a vosotros. Entra en mi corazón y dame tu paz. Lléname de tu amor. Sabemos que el amor echa fuera el temor. Pasa por mi vida y sana mi corazón. Sabemos, Señor Jesús, que Tú lo haces siempre que te lo pedimos. Y te lo estoy pidiendo con María, mi madre, la que estaba en las bodas de Caná, cuando no había vino, y Tú respondiste a su deseo transformando el agua en vino. Cambia mi corazón y dame un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso. Dame un corazón nuevo. Haz brotar en mí los frutos de Tu presencia. Dame el fruto de Tu Espíritu, que es amor, paz y alegría. Haz que venga sobre mí el Espíritu de las bienaventuranzas, para que pueda saborear y buscar a Dios cada día, viviendo sin complejos ni traumas junto a los demás, junto a mi familia, junto a mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en mi vida. Te doy gracias de todo corazón, porque Tú me amas, porque Tú me liberas, porque Tú rompes las cadenas y me das la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque soy templo de Tu Espíritu. Y ese templo no se puede destruir, porque es la casa de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por la fe. Gracias por el amor que has puesto en mi corazón. ¡Qué grande eres, Señor Dios, trino y uno! Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Y finalizamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, una vez más, por ver y escuchar nuestros videos. Los invitamos a compartir. Darle dedito arriba. Si no les gusta, dedito abajo. Suscribirse. Comentar. Esta es la paga por nuestro trabajo. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.